El título de este mensaje de la Cámara de la Paz Moral dice Sea misericordioso como su Padre es misericordioso Esto es como un tipo del año de la misericordia que el Papa ha declarado el año de la misericordia Entonces, aquí se refleja tu mano a la tierra, la tierra, la tierra A la propagación de tu Evangelio, por Cristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Dale gracias al Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro Porque ha cimentado tu vivencia sobre la roca de los apóstoles Para que permanezca en el mundo como signo de santidad Para que permanezca en el mundo como signo de santidad Para que permanezca en el mundo como signo de santidad Para que permanezca en el mundo como signo de santidad Hacen eso en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Y no le conocemos con nosotros Y no le conocemos con nosotros Está su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y pasa a ver La mano, la boca, el aliento Y muchos que lo ven pasar del amor Con nosotros está Su nombre es el Señor El Señor y el Señor Estoy contento Que esto es el Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.